Nacional, vos sos la fuerza que nos une aquí en Antioquia Cuando ganas le ponemos al trabajo más amor Y si perdés no hay problema pues no te... Amor, amor por Nacional. Frecuencia N es eso. Nosotros nos hemos identificado ya. Pasión por el ver. Pasión por Nacional. Eso es. Eso somos. Bienvenidos nuevamente a Frecuencia N, El Sentir de la Hinchada. Arrancamos hoy un pequeño programa de pretemporada para que hablemos de lo que ha pasado con Nacional. El programa se llama Frecuencia N, El Sentir de la Hinchada. De la pasión que sentimos por Nacional. Nos hemos unido a Blob Verdo Laga, Soy del Verde y Nacional Es Pasión. Amor por un solo corazón. El programa en sí es reunir cinco o seis hinchas comunes de los que vamos todos los domingos al estadio. Reunirnos acá y dejar plasmadas en audio por un micrófono las experiencias del estadio, lo que vimos de cada partido, lo que opinamos de los jugadores, de los técnicos. Y analizar al equipo desde el corazón y no desde la parte periodística que se maneja normalmente. Esa es como la diferencia. ¿Qué hacemos? Es un programa que es de hinchas para hinchas. Ninguno acá somos periodistas, no somos profesionales en esto de la comunicación. Pero nos apasiona el fútbol y nos apasiona el Atlético Nacional. Y es lo que siente la gente a través del programa. O sea, cada vez armamos la recocha aquí, transmitiéndole a los hinchas lo que ellos mismos hablan en la esquina. O sea, Frecuencia N es eso. Hablar un grupo de hinchas que habla como habla cualquier hincha en una esquina o como los hinchas están en el estadio. ¿Por qué audio? ¿Por qué podcast? Precisamente porque decimos explotar como esa posibilidad que tenemos de llegar masivamente más allá de lo escrito. De llegar con nuestra propia voz. De que el hincha, aparte de que nos puede leer, nos puede escuchar y se puede sentir identificado con esas palabras. Bueno, la idea surgió igual también de apostarle a esas vías alternativas como el internet, ¿cierto? Como el podcast. Igual hay muchas personas que nos siguen, que están afuera del país. Y a ellos, yo creo que esa es la parte más identificada. Han sido esas personas que están afuera, que no tienen un medio de cómo ver a parte del internet de saber de Atlético Nacional. O sea, ellos no quieren que uno les hable ni de la chica, ni de la grande, ni de la curva que dio el balón. A pesar del poco recorrido que tienen, nos da una buena mano en ese puesto. Y el mismo yo en Valencia. Básicamente llegamos al estudio, grabamos. Más o menos son 45 minutos, una hora de audio. Ya Felipe, que es el productor de acá, graba todo el audio, lo edita, corta las partes. Después de que hay mucho ruido, maneja todo el tema de volumen y todo esto. Lo exporta a un MP3, que yo me lo llevo en la USB para mi computador. De ahí lo subo a la plataforma de iVoox, que es donde la manejamos. Y ya cuando tenemos el programa montado, empezamos a difundirlo por losverdolaga.com, posidelverde.net, por nacionalespacien.com y por la cuenta de Facebook y de Twitter de cada una de las páginas. Lo ha escuchado Edgar Zapata, lo escuchó Jairo Palomino cuando estaba, Dorlan Paón, Sebastián Pérez, Santiago Escobar, el presidente Juan Carlos de la Cuesta, Gastón Pérez Uti. ¡Gracias!